Sí, ya sé. Te falta tiempo y todavía tienes tareas por terminar. La historia de siempre. ¿Sabes que la falta de tiempo es una de las razones por las que la mayoría de emprendedores dicen no tener mejores resultados en sus negocios? Soy Cristina López y hoy vamos a ver las 5 razones que te impiden ser más productiva y terminar las tareas a ti. Creemos que la productividad se encuentra en las herramientas que usamos, pero en realidad se encuentra en nuestra mente, en lo claro que tengamos lo que queremos hacer y en el foco que pongamos en conseguirlo. Así que vamos al grano. Una de las razones puede ser que no pongas límites entre lo que es tu vida personal y tu vida profesional. Hoy en día muchos profesionales que trabajamos desde casa necesitamos poner límites de manera mucho más imperativa para separar lo que es nuestra vida personal de nuestro trabajo. Probablemente si trabajas en casa es porque quieras más flexibilidad y poder compatibilizar mejor los dos ámbitos. Poder ahorrarte tiempo en desplazamientos y ahorrarte dinero también en costes fijos. El hecho de poder hacer el horario que quieras y montártelo como quieras no significa que no tengas que ser disciplinada en tu trabajo y en tus horarios. Mejor dicho, mucho más que si tuvieras un horario establecido, porque la responsabilidad de poder terminar las tareas y hacer lo que corresponde es tuya. Es fácil que los dos ámbitos se mezclen, pero precisamente por eso es necesario que sepas cuándo tienes que trabajar y cuándo no. Lo primero, decide cuántas horas vas a trabajar al día. Hazte un timing donde puedas desglosar y planificar cuánto tiempo vas a dedicar. Asegúrate de que ese tiempo es suficiente para conseguir lo que tú quieres. Y si no, sé consciente de que vas a tardar un poco más. No pasa nada, pero tienes que ser consciente de ello. Si has decidido que vas a trabajar de nueve a una, por ejemplo, porque los niños están en el colegio o porque es cuando puedes producir más, asegúrate de no hacer ninguna tarea personal durante ese tiempo. Si en total puedes trabajar cinco horas y habías planificado que necesitabas siete, tienes que ser consciente de que esas dos horas tendrás que sacarlas de otra cosa. Tendrás que levantarte más temprano, tendrás que sacrificar, a lo mejor un rato que estés sentada en el sofá, tendrás que sacrificar tiempo de ti o de cualquier otra cosa. Pero no te engañes y vayas posponiéndole todo, porque de esa forma podrás darle también un tiempo de más calidad a tu familia. Si estás hablando con un cliente o escribiendo un artículo o creando una nueva formación y mientras estás pensando en todo lo que tienes que hacer en una llamada, en la comida, en ir a buscar a los niños o en hacer cualquier otra cosa personal, no estás poniendo foco en lo que estás haciendo. Y al revés, si estás con tu familia y estás pensando en todas las tareas que tienes que hacer de tu negocio, tampoco estás por lo que tienes que estar. Respeta tu horario de trabajo y familiar, porque el límite lo pones tú, pero ese límite tienes que respetarlo. La segunda razón de por qué no eres más productiva puede ser que necesites poner orden en tu cabeza y en tu espacio físico. Tenemos que tener claridad mental y orden físico en nuestro espacio de trabajo para poder ser lo más eficientes posibles. Tener un orden en tu escritorio y en tu ordenador es básico para no perder tiempo buscando todo lo que necesitas. Y porque visualmente cuando tenemos cada cosa en su lugar, también nos ayuda a tener un orden interior. Es sumamente importante tener orden en tu mente, porque eso te ayuda a tener claridad y enfocarte en lo que tienes que hacer. De ese modo tendrás las menos distracciones posibles y te concentrarás en terminar lo que estás haciendo. Así que mira si tu escritorio necesita un repaso y asegúrate de que cada documento está guardado en la carpeta que le corresponde en tu ordenador para que no pierdas tiempo buscando. La tercera razón puede ser que no confíes en ti y no te atreves a hacer algo diferente. Eso lo hablamos en otro vídeo, pero la falta de seguridad y confianza en ti misma puede estar haciendo que no tomes decisiones, que vayas posponiendo tareas y eso te hace perder mucho tiempo. Eso ya lo hablamos en otro vídeo, pero puede ser que la falta de seguridad y confianza en ti misma, además de las dudas, te esté haciendo dar vueltas sobre lo mismo, que no tomes decisiones, que pospongas tareas y que se acumulen de un día para otro. Y de ese modo lo único que consigues es agobio, estrés y frustración. Esta es una de las razones que nos hace perder más tiempo, porque en realidad afloran nuestros miedos. El miedo a si lo haremos bien, a si gustaremos o a si nos van a criticar por ello. Tal y como comentábamos, también nos hace ser más perfeccionistas y de ese modo emplearemos mucho más tiempo del necesario. Aplica la ley de Pareto del 80-20, que significa que el 20% de tu tiempo tendrás el 80% de tu productividad. Ahora, céntrate en ese 20% e intenta eliminar todo lo que puedas del resto, porque serán distracciones, ladrones de tiempo, rodeos y procrastinación. La cuarta razón por la que no eres más productiva puede ser la falta de disciplina. Empezamos con mucha ilusión, pero a veces perdemos motivación por el camino y tenemos días de bajón y no tenemos nada de ganas de hacer lo que tenemos que hacer. La motivación la vamos consiguiendo a medida que vamos avanzando, vamos terminando tareas y vamos consiguiendo hitos. Y la disciplina es lo que nos hace seguir un día tras otro para conseguir nuestros resultados. Con lo que nos cuesta empezar, no dejes que el día a día y la falta de disciplina tiren tus sueños por el suelo y boicoteen lo que tienes que hacer. No hay nada que desmoralice más que ver que van pasando los días y que tú sigues igual, sin conseguir logros ni avanzar. Así que planifica exactamente lo que tienes que hacer y ponte a ello. No pienses, solo hazlo. Cuando lo incorpores a tu vida cotidiana y a tus hábitos, no tendrás que pensar en ello. Simplemente lo vas a hacer de forma automática, por inercia. Y la quinta razón puede ser que no aproveches tu tiempo más productivo. Cuando planificamos nuestras tareas diarias, muchas veces no tenemos en cuenta cuáles son nuestras horas más productivas. Creemos que a todo el mundo le va mejor por la mañana, a primera hora, temprano, con la mente despejada, pero no todo el mundo es igual. Para mí es así, pero tenía una clienta que decía que sus horas más productivas eran por la noche, porque por la mañana estaba demasiado atontada como para poder concentrarse y por la noche rendía muchísimo más. Así que averigua cuáles son tus horas más productivas y pon tareas que necesiten de más concentración y de más creatividad. Detecta en cada hora qué es lo que te va a mejor hacer, por tus circunstancias, por tu situación, por tus características y elige cuándo vas a dedicarte a desarrollo de negocio, a pensar, a crear, cuándo vas a hacer tareas más mecánicas, más automáticas que no necesitan de tanta concentración, cuándo vas a hablar con tus clientes, cuándo vas a hacer esas llamadas o cuándo vas a programar tus redes sociales. Cuando intentas hacer una tarea en una hora en la que tu energía no es la más adecuada, inviertes mucho más tiempo y eres mucho menos productiva. Espero que te hayan ayudado estas cinco razones para detectar si puedes ser más productiva. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas a mi canal o que te apuntes a mi lista en metoemprendedora.com porque no lo comparto todo en los vídeos. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo.